Creo que voy a tomar un medicamento, porque siento mucho dolor, pero así es la vida loca, así es la vida loca, así es la vida loca, pero no me siento nada arrepentida, se ve increíble, solo debo decir que... Le comentan a Jerry que andaba media fufurufa, bueno, los que entiendan van a entender a qué me refiero, que ella andaba como un periquito, en donde de esta manera estuvo respondiendo Jerry y nos contó cómo le está yendo, ya que el día de ayer se estuvo poniendo un piercing, en donde ella tenía muchas ganas de ponérselo en las boobs, y pues ahí se lo estuvo poniendo el piercing, dice que era muy doloroso, y pues sí, en verdad dice que tenía demasiado dolor, Pero muchos estuvieron ahí notando rara a Jerry, rara pues de que andaba actuando como que no tan normal, como que sí se miraba a Jerry como si estuviera peda, o más bien pues por ahí lo que le estuvieron poniendo, así que aquí les dejo que le estuvieron comentando acerca de Jerry, qué fue lo que estuvo respondiendo, y cómo se estuvo sintiendo después del piercing que se puso en las boobs Creo que voy a tomar un medicamento, porque siento mucho dolor, pero así es la vida loca, así es la vida loca, así es la vida loca, pero no me siento nada arrepentida, se ve increíble, solo debo decir que se ve increíble, se ve increíble, se ve increíble, me siento increíble en este momento, mi mamá, no, no les puedo mostrar nada, pero la gente que conozco que se periqueta es de que anda con una energía así, y se les mueve la mandíbula como peso pluma, y andan bien así, de que, y yo ando bien tranquila, o sea, al chile ando bien tranquila, como para que me anden levantando falsos, pinche gente, mamadura, pero no bebés Esta es mi verdadera personalidad, bad bitch Más bien, yo creo que era la emoción, Jerry se sentía muy emocionada, porque ella decía que tenía muchas ganas de hacerse ese piercing, en donde pues ella quizás andaba con un poco de dolor, quizás ya después de todo, de, pues del tiempo que pasó, las horas, y pues ya en verdad sentía demasiado dolor, pero pues se miraba súper feliz, súper alegre, muy pocas veces vemos a Jerry de esta manera, Y ahí aunque no le importe el hate que le tiran, que le digan que pues parece esto, que parece el otro, la neta es que todos los días la gente se pasa, los haters se pasan de que le estén tirando hate, de que la estén criticando de esa manera, pero en verdad que pues Jerry se ve súper bien, en este momento se mira súper feliz, pero ustedes, ¿qué opinan al respecto ahí? ¿Cómo es que la estuvieron notando? La estuvieron notando rara, la verdad que pues sí se notaba como que andaba a lo mejor, pues no sé amigos, comenten ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo.